Y tema de la grieta entre estos dos referentes de Juntos, el CEPO. ¿Cuándo toca el CEPO, su gobierno y el de Patricia Bullrich? Mirá, yo lo hablaba con los referentes económicos. Ustedes saben que yo no soy un referente económico, pero sí estudio mucho economía. Porque la verdad que necesitas saber por dónde pasan las palancas de crecimiento y desarrollo del país y fundamentalmente cómo reactivamos y potenciamos nuestras economías regionales y cómo resolvemos el problema de la inflación. Y la verdad que el CEPO lo tenés que levantar. Todos lo que dicen es, o por lo menos los referentes económicos de nuestro espacio, es lo antes posible. Es lo antes posible. Tenés que... Muy ambíguo lo antes posible. Bueno, tenés que hacerlo lo antes posible porque cada día que pasa... ¿Qué dice la reta? La reta dice que si vos lo levantás, él toma palabras de Bullrich que ha dicho que hay que levantarlo lo antes posible. Incluso dice, sería una de las primeras medidas de mi gobierno. Y ahí es cuando la reta plantea, si vos lo levantás el primer día de gobierno o ahí inmediatamente el dólar se va a 6.000 pesos. Bueno, pero yo no digo ni el primero ni el segundo. Yo digo lo antes posible. Respecto de su estilo tan intransigente, tan duro y las condiciones de gobernabilidad en una eventual gestión, como que puede venir un escenario de tensión y de caos como el de 2001. Bueno, yo creo que viene el orden. Lo que hay hoy es caos. Lo que hay hoy es ajuste. ¿Y por qué digo que hay caos y que hay ajuste? Porque te ajustan con una inflación del 120% donde nunca le ganan los salarios a la inflación, nunca le ganan las jubilaciones a la inflación. ¿Y por qué hay caos? Porque hay 9.000 piquetes por año. Eso se contabilizó en el año 2022. Hablame de caos. ¿9.000 piquetes por año? Exacto. ¿Cómo hay 9.000 piquetes por año? Ah, en todas las focos del país. 9.000 piquetes por año se supone 24 piquetes por día. Bueno, pero no se puede comparar. Y hemos naturalizado esa forma de protesta que es un delito. ¡Gracias! Gracias por ver el video.